El Caminito El Caminito El Caminito De los tres es el secreto que yo quisiera confiarte Y aunque sin decirles digo que me nombren sin nombrarme Porque celan mi cariño con unos celos mortales Se están haciendo los bobos El Caminito y la tarde El Caminito y la tarde El Caminito y la tarde